Uno de los problemas que afecta a Acapulco es el tránsito vehicular lento y también los cuellos de botella en distintas zonas. Como podemos observar aquí en la avenida Ruiz Cortines, en la también llamada zona de hospitales, la falta de elementos de tránsito aquí y en otros puntos empeora la situación. En esta zona los principales afectados son los pacientes y familiares, quienes acuden con alguna emergencia que requiere ser atendida con rapidez. A veces hasta viene uno mal, a veces y luego el tráfico así. Está insoportable, por ejemplo ahorita traje la cita a mi mamá aquí a la cancerología y si nos tardamos un poquito, es un poco complicado, siempre ha estado así. Tenemos la cita a una hora y no podemos llegar porque está la gente muy aglomerada y pues se nos pasa a veces la cita. Otro punto de congestionamiento vial diario es la avenida Cuauhtémoc. Comienza en la esquina de la calle Artículo 27 con dirección al Mercado Central. Se extiende hasta la esquina de la calle Diego Hurtado de Mendoza y el cierre de esta genera un cuello de botella más. El tránsito lento es ya cotidiano de avenida Cuauhtémoc hacia la calle Humboldt. La falta de elementos de tránsito justamente ocasiona que los carros que vienen de la avenida Aquiles Cerdán con los carros que transitan de la calzada a pie de la cuesta, pues se forme este congestionamiento vial. Aquí, como pueden observar a través de las siguientes imágenes. Con imágenes de Edwin Zárate, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamuros.